¿Quién mejor que yo para ponerse el pantalón y salir detrás del telón? ¿Quién mejor que yo? Yo, me enseñas como se logra un sueño Y ser de mis decisiones el dueño Para salir a la calle solo acá hay un par de bocas Y tú el que dijo que yo estaba loca, demostrar que si Dios toca Las puertas se abrirán, no importan los cerrojos Si no crees llover, aunque se tapen los ojos Palmas se batirán, se escucharé el aplauso Porque ayer me caí, pero decidí que hoy nada detendrá mis pasos ¿Quién mejor que yo para demostrar al mundo? Que en el corazón existe un poder profundo Volver a intentar, nadie me podrá detener He decidido caminar más allá de lo que puedo ver De lo que puedo ver No es asunto de rapidez, muchos corren rápido pa' ningún lado Es asunto de saber pa' dónde voy y no estarme sentado Es asunto de mirar para el cielo y calcula tú el vuelo Consciente que impulso se toma con los pies en el suelo Pronto tomaré mi lugar, me casaré con la gloria No intento para el que te atrae, el de adelante no me acobia Y el caerme no me oprovia, pues mi convicción es obvia No hay manera de estar en un cualquiera, se apaje por encima que yo lo cuida Tanto mi determinación de espanto Van a tener que apuntarme otro tanto Mientras tanto esta garganta no se estranca cuando filmes canta Tengo un cual y el miedo lo espanta Pa' el problema me puse los guantes Lo dijo por fe, no por pedante Que no hay contrincante, que el rap me lo aguante Siempre volví a ir para demostrar al mundo Siempre volví a ir para el corazón Existe un poder profundo No volver a intentar Nadie me podrá detener He decidido caminar más allá He decidido caminar en pos de ti He decidido caminar más allá He decidido caminar en pos de ti He decidido caminar más allá He decidido caminar en pos de ti He decidido caminar más allá No volver a intentar No volver a intentar